¿Por qué la política? Porque después de 20 años de inactividad me di cuenta, primero, que los jóvenes no se enganchan con este asunto Segundo, de que esta es nuestra guerra Tenemos que asumir nosotros, con bayoneta calada, nuestra realidad Este es nuestro partido A nosotros nos robaron el partido No es culpa de los jóvenes Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacer que los chicos nos acompañen en esta lucha? O sea, ¿cuál es el percutor? El ejemplo, el ejemplo vivo Así hemos venido de la frontera En el afán de que este estado inflamable En el cual el país está viviendo definitivamente eclosión Y que devengan una república En donde exista lo que cantamos en el porco Unión e igualdad Igualdad no es lo mismo que quiera Que podamos interpretar nuestro propio partido La política, porque es la única herramienta En mi caso que tengo No tengo bombas No tengo metralletas Lo único que tengo es la ira Que aflora de vez en cuando Y lo que se llama democracia Usemos esta democracia, aunque sea de cartón Como un garrote ¿Cuántos son ellos? 500 O mil Los que roban la nación Una noche basta No en términos de violencia Una noche basta El 22 de abril a la noche Porque un voto Vale más que mil gritos Todos los que encontran 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 los que encontran